¿Alguna vez te has preguntado qué secretos ocultan los más exitosos para acumular riqueza? En este video, vamos a desvelar las verdades incómodas que los pobres a menudo pasan por alto cuando se trata del dinero. Desde la mentalidad correcta para ganar dinero hasta la importancia de la ejecución de ideas brillantes, exploraremos las lecciones cruciales que te ayudarán a redefinir tu relación con las finanzas y te acercarán al camino hacia la prosperidad. Prepárate para un viaje de descubrimiento financiero que podría cambiar tu vida. Cosas que los pobres no saben sobre el dinero. Cualquiera puede tener dinero. Para la mayoría de las personas, la riqueza solo está reservada para ciertos individuos. Piensan que no pueden ser ricos a menos que ocupen un cargo político, hereden empresas o nazcan en una familia rica, pero lo he entendido todo mal, no hay escasez de dinero bajo el sol, solo escasez de personas que piensan que el dinero es la forma correcta de hacerse rico. Tienes que eliminar tu sensación de escasez y limitaciones. Tantos multimillonarios ahora empezaron de la nada, pero finalmente llegaron a la cima. En realidad no provenían de entornos acomodados, pero hoy en día se encuentran entre las personas más ricas del mundo y esto se debe a que tenían una mentalidad diferente cuando se trata de personas que pueden ganar dinero. Dos, es más difícil conservar el dinero que generarlo. Los pobres tienen la impresión de que ganar dinero es difícil, pero casi todos han ganado dinero antes y probablemente seguirán ganándolo en el futuro. Conservar el dinero es la parte difícil. No hay secretos cuando se trata de ganar dinero, o consigues un trabajo, vendes un producto o servicio, eso es básicamente. La gente simplemente no sabe cómo conservarlo y ganar más dinero. Mucha gente está gastando dinero que no tienen. Tu capacidad para ahorrar dinero está determinada por tu hábito de gasto. Cuanto más gastas, menos tienes para ahorrar y darle un buen uso. Alex tuvo una llamada por Skype con John McAfee, el antivirus multimillonario que logró perder casi todo, incluida su libertad, a pesar de ganar un exceso de 100 millones con la venta de su software Randevarras a inteligencia. Su postura era que ganar dinero es una de las cosas más fáciles del mundo, pero no perderlo es en realidad muy difícil si estadísticamente no sabes lo que estás haciendo. La persona promedio ahorra menos del 10% de la riqueza que genera a lo largo de su vida, el resto simplemente se consume. Espera un momento. Si estás disfrutando de este valioso contenido hasta ahora, asegúrate de darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ni un solo consejo más. Continúa viendo hasta el final, porque lo mejor está por venir. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo conocimientos que pueden cambiar tu vida. Si has llegado hasta aquí, recuerda comentar la frase, abandono la pobreza abajo en la cajita de comentarios para empezar tu camino de abandonar lo precario y abrazar la abundancia. Continuemos. 3. Un millón de dólares al año no es mucho dinero. Un millón de dólares no lo es. Ya no vale tanto como antes. La idea siempre ha sido que si solo consigo un millón de dólares, todo sin duda estará listo para toda la vida, pero lo que la gente no entiende es que el dinero se devalúa cada año. Incluso aquellos que actualmente ganan un millón pueden dar fe del hecho de que no es tanto como la mayoría de la gente piensa. Ser millonario hoy en día no es tan difícil como solía ser. Hoy en día, los millonarios están apareciendo en cada esquina. Así que si lo único que buscas es ganar un millón, piénsalo de nuevo. El dinero siempre está perdiendo su valor. 4. Las ideas no valen nada sin ejecución. ¿Qué es una idea sin ejecución? Prácticamente nada. Mucha gente se pierde. Hay ideas que tienen el potencial de convertirse en algo grande y lucrativo. El problema es que no mucha gente las ejecuta. Tienes una idea increíble en tu cabeza, pero ¿qué vas a hacer al respecto? Los ricos prosperan porque actúan según las ideas que surgen. Con un plan y seguirlo, puede que funcione, puede que no, pero ¿cómo lo sabrás si no haces nada al respecto? Facebook, Google y TikTok tienen una cosa en común que les permitió aplastar a sus competidores MySpace, Yahoo y Vime, respectivamente, y esa es su ejecución. Una franquicia como Starbucks está sobresaliendo muy bien por la misma razón. Por lo difícil que puede ser hacer café con leche, pero es la forma en que ejecutaron su idea a lo que les está generando millones. 5. Gana dinero mientras duermes o nunca serás rico. El tiempo es un recurso estándar porque todos tenemos la misma cantidad. Todos tenemos las 24 horas del día para hacer lo que quieran. Entonces, ¿cómo lo hicieron los ricos? Saben muy bien que no pueden hacer todo por sí solos y es por eso que tienen gente que lo hace por ellos. ¿Y qué dice que generar riqueza debería limitarse solo a usted? No tienes que ser la máquina que genera dinero, sino más bien construir una máquina que genere dinero para ti. Hay mucho más en la vida que solo trabajar y luchar para pagar las cuentas. La vida tiene mucho más que ofrecer, así que recuerda eso cuando estés fuera. Hay alguien tratando de equilibrar un trabajo de 9 a 5, una familia y amigos, que no duermen lo suficiente. Alguien más está relajándose pacíficamente y su cuenta engorda cada minuto que pasa. Puedes pagar poco o ningún dinero en impuestos si inicias un negocio. Los ricos pagan poco o incluso no hay impuestos en absoluto. Es por eso que no se identifican como empleados de la empresa o negocio que poseen. Y, por lo tanto, todo en lo que gastan dinero que sea de alguna manera beneficioso para el negocio se graba sobre la empresa y no sobre ellos como individuos. De los impuestos que se toman de la empresa provienen de las ganancias, que es la cantidad de gastos restados de los ingresos. Por eso gastan dinero en comidas en jats privados con clientes en restaurantes caros y viajes de trabajo, ya que pueden ser deducibles. Y básicamente, los ricos continúan viviendo lujosamente, ya que todo en lo que gastan dinero es a expensas de la empresa. Y solo para tener una mejor idea de esto, donde las corporaciones pagan de 0 a 3 en impuestos, el estadounidense promedio paga 27, mientras que los europeos pagan cerca de 50. Así que tal vez intente iniciar su propio negocio y vea cuánto es probable que ahorre al pagar menos impuestos. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento financiero. Esperamos que hayas encontrado inspiración y sabiduría en las lecciones compartidas. Recuerda aplicar estos consejos en tu vida y trabajar hacia tus metas financieras. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con aquellos a quienes creas que también les podría ser útil. Hasta la próxima y que tu camino hacia la riqueza esté lleno de éxito y prosperidad. Bienvenido, valevivir. Gracias. Gracias por ver el video.